Bueno, estamos en el CAP del barrio Santa Rosa. Los vecinos se autoconvocaron, pidieron, están pidiendo la presencia de médicos en este CAP y en toda la ciudad. Vamos a hablar con ellos. A ver, buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud de ustedes? El problema de la gente es que no hay médico. Tienen un médico por un día nada más que el día viernes, pero está provisoriamente. No es seguro. Y este problema no es de ahora. Este problema ya viene hace rato y ya lo hemos hablado, lo hemos hablado, lo hemos hablado. Y no tenemos soluciones y nadie nos da una respuesta concreta de que va a haber médico en San Javier. Ni siquiera acá ni en el hospital tampoco. ¿Hace cuánto no tienen médico? Y hace bastante. Hace bastante. ¿Te acordás? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Ya? Más de un mes ya. Un mes ya hace tres meses. Estas son firmas, sí. De mayo. De mayo. Son firmas. Que se ha levantado, que la gente ya estaba buscando para que, por favor, manden médicos. Así que te imaginas, vinieron provisoriamente por día, por semana, se van y no vuelven más. Así que no sabemos el por qué los médicos no están en el CIP de Santa Rosa. ¿Ustedes hablaron con la dirección del hospital? ¿Hablaron con alguien del gobierno para pedirle al médico, hacerle saber la problemática de Santa Rosa? ¿Ustedes pueden ir al CIP? Sí, nosotros hemos hablado. Yo le he dicho a Silvio Florito. Fui y le dije, Silvio, por favor, no hay médico en el barrio. Te llamo por teléfono. Ya lo vamos a solucionar. Ya vamos a ver. Estamos en eso. Pero hace cuánto ya? Más de un mes. Estas notas son de mayo. Y ya más de mayo que viene este problema con el tema del dispensario. Hace bastante ya. Y en el hospital la gente va y ¿sabe lo que le dicen? Bueno, dame que te firmo. Pero no vengas acá. Porque andá al CIP que te corresponde. No hacen los controles a los chicos. No le hacen. Un caso pasó con el de mi nieto. Por eso me dio bronca y por eso estoy acá dando la cara y hablando. Y haciéndome cargo de todo esto. ¿Qué pasó con tu nieto? Bueno, la doctora Vicio va a mi nuera, se lo lleva y la doctora Vicio le dice, dame que te firmo. Pero parada. Nunca la atendió, nunca de la puerta. Le dijo, dame que te firmo. Pero acá no vengas más. Es la última vez que te voy a atender. Andáte al dispensario que te corresponde, le dijo. Nada más. Y se tuvo que venir. Pero si ni siquiera sabemos si Hernén está bien de peso, si está con problemitas. Nada, no sabemos nada. Porque no tiene un control como tiene que tener. No solo a ese, a varios. Hay muchas mamás que han venido que no se lo quieren atender en el hospital. Y en el CIP de acá, del Fonavi, tampoco. No, nadie se quiere hacer cargo de la gente. Así que andan de un lado para otro. Pidiendo que por favor alguien se los vea, alguien se los atienda. ¿Y qué pasa cuando nos enfermos en la semana, María Gá? ¿Y qué va a pasar? Tenemos que ir al hospital. Yo, gracias a Dios, hasta ahora andamos bien. Mis hijos andan bien. Pero por los demás, por las demás criaturas que tienen muchos problemas acá en el barrio. Que tienen que ir de acá y... Y si no tienen para pagar un remite, ¿qué va? Tienen que ir a los tranquitos. ¿Qué va a hacer? Un pobre no puede. No puede hacer. ¿Hay medicamentos? ¿Hay leche? ¿Hay atención primaria acá o no? Acá las enfermeras te atienden de maravilla. Son muy buenas las enfermeras. Pero no pueden hacer magia las enfermeras. No pueden. Se acabó de una inyección, de una neumatización que te hacen. Nada más. Pero tienes que ir al hospital, nos dicen. Pero bueno, que la atención que te dan en el hospital es... Mejor es llamar a un veterinario que te atiende un veterinario más vale. ¿Hay dentista? Acá sí. Lo único que hay. Incluso la ginecóloga que estaba acá se la sacó para llevársela a otro lado. Porque supuestamente en otro lado no hay ginecólogo. Así que hay un ginecólogo en todo San Javier. Un médico en todo San Javier que hace guardia en el hospital. El que están mandando ahora acá. Únicamente, provisoriamente, fue lo que nos dijeron, para los viernes. Nada más. Y son cuatro barrios los que se atienden acá. Cuatro. Y con un médico y un día en la semana. ¿Nos va a solucionar el problema de todo lo que está pasando ahora? No. Pero el gobierno provincial dice que ha hecho la mayor inversión en salud. Hoy estuvo el diputado Galassi y manifestó y se enojó cuando yo le planteé los problemas que había aquí en San Javier. Me dijo que no, que la inversión ellos han hecho y que están los mejores médicos y los mejores médicos pagos. Y acá no hay mejores médicos. No hay mejores médicos. No hay ninguno. No hay ninguno. No hay nada acá. Ni pago ni impago. Ni impago. Nada. Nada. Ni impago ni impago. Nada. No, no hay nada. Ni impago ni impago. No, es una vergüenza. Lo siento, pero es una vergüenza lo que está pasando y jugando con la salud de la gente. ¿Sí, señora? Yo pienso, ¿no es cierto? Comparto totalmente con todos porque soy también una ciudadana más que tengo problemas de salud como todos. Pero yo pienso en este sentido que aunque nosotros nos amontonemos pidiendo esto, pero si un médico no está bien pago para la salud, yo pienso que también es imposible, ¿no es cierto? Porque para mí... Es lo que yo le planteé hoy. Le quieren pagar 17.000 pesos en anestesista cuando un anestesista en Santa Fe gana 17.000 pesos por día. Claro, yo pienso lo mismo porque me parece a mí, más allá de la salud nuestra que no tiene nada que ver, pero esto son encargados las autoridades, Gori, porque aparentemente cuando hay una campaña política, ¿dónde está todo lo que se prometió? El cambio, la salud, que primeramente hablaban de la salud. Hasta el día de hoy, mirá lo que estamos todos amontonados aquí pidiendo un médico, por favor, y que le den gracias a Dios que no ha ocurrido nada malo, porque eso ¿quién lo paga? ¿Quién se hace cargo de ese caso que pueda llegar? Ojalá Dios quiera que nunca suceda. ¿Quién se va a hacer cargo de todo? Las enfermeras no van a hacer milagro, porque demasiadas atenciones, ellas corren para un lado, corren para el otro, bienvenido sea. Pero no te olvides que un médico no va a venir por chaucha y palito. Entonces, hermano, si nosotros estamos aquí, si ellos están en el cargo, es por nosotros, los pobres, los ciudadanos, como todo, tanto vos porque sos periodista, los chicos que están en el canal. Somos seres humanos y necesitamos una atención. Pero, lamentablemente, ese profesional tiene que ser bien pagado, porque si no vamos a estar siempre en la misma. Señores, ¿qué saben ustedes de lo que pasó con la doctora Oroño, que era la médica que atendía acá? ¿Alguien sabe algo? ¿Se fue de la noche a la mañana? ¿Qué sucedió? Yo no te puedo decir nada con respeto a esa doctora Oroño. Y no, no podemos decir nada, porque no podemos decir nada, porque no sé, se fue de un día para otro, se fue. Y no sabemos por qué, no sabemos por qué se fue, no sé. Es una vergüenza que la doctora se tenía que pagar el boleto para poder venir a San Javier para atender a la gente. Eso sí, lo que la gente sabe del barrio, que ella tenía que pagarse su propio boleto para poder estar acá. Y no sabemos el por qué. El por qué nos dijeron de que ella, por razones personales, se iba y no dio explicaciones. Nada más. Y ni siquiera en el hospital saben que por qué se fue la doctora. Tanto la gente como todos queremos saber el por qué. ¿Por qué los médicos no están acá, donde la gente lo necesita? Bueno, yo creo. ¿Cuál va a ser el próximo paso? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes si no obtienen respuesta del gobierno? Vamos a hacer un poquito de algo más. Si esto no sucede, si no llegamos a tener soluciones, bueno, que después no digan que la gente es mala, porque así como nosotros pusimos el voto y dimos la cara y dejarlos en buenas presencias, nosotros no podemos que ellos desde ahora en más están jugando con la vida de las personas. Porque esto es la salud, Carlos. Le toca a vos, me toca a mí, le toca a todos. Y esto no es así. Porque si ellos están en el lugar que están, tienen un buen sueldo. Entonces, que pongan la cabecita sobre la mesa y paguen un sueldo a un profesional, a un médico, para que tengamos una buena atención. Somos personas. Necesitamos las atenciones. Necesitamos que el médico nos atienda. Pero que ese profesional sea bien pagado por quien corresponde, por el ministerio, llámese lo que sea. Escuchame, la señora esta yo no la conozco muy bien pocas veces. Dice que es una señora que no se puede hablar, la directora del hospital. No la conozco, no soy nadie para fijarla. Y las pocas veces que está, las pocas veces que está es una persona que no tiene, no tiene. Yo fui el otro día exclusivamente para hablar con ella, para que nos dé explicaciones. No estaba. Le digo, pero ¿cómo? No, no está. ¿Se atendió a Tademo? Me atendió el doctor a Tademo y me habló. Estuvimos como 45 minutos hablando, incluso sacando nuestras propias conclusiones, tanto como él, como nosotros, de que, le digo, doctor, ¿qué hubiera pasado si en ese tiempo que no había anestesista hubiera pasado algo grave que lo necesitaban urgente? ¿Se moría alguien? ¿Pasaba algo? ¿Qué hubiera pasado? Le digo, doctor. Y pensamos exactamente que igual que vos, dice, nosotros estamos de acuerdo, estamos exactamente igual. Dice, ¿qué hubiera pasado si pasa algo malo? ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? ¿Quién se va a hacer cargo? Nadie, porque nadie se hace cargo, ni siquiera acá ni en Santa Fe. Porque nadie se hace cargo. Y la directora del hospital no la conocemos, queremos hablar y nunca está. ¿Dónde está? En Santa Fe. ¿Dónde está? No está. Pero nunca nos atendió. Ni la conocemos, ni sabemos quién es. Yo no sé por qué pasan estas cosas. Ni sabemos cómo se llaman, ni nada. La directora. Así que, no sé si Mabel o Marcela o... Aparte yo te voy a decir esto, que ahora ya esto se va a terminar, la gente no come vidrio. Esto tenía que suceder en San Javier, olvidarnos de ese maldito miedo que teníamos, porque estábamos totalmente aterrorizados de que ellos siempre se pensaron de que la gente no se iba a defender. No, basta, basta Pancho. Porque vos sos un ser humano, yo también, todos los que estamos acá tenemos criaturas. Es la salud. Ellos se cobran sus buenos sueldos, están en el poder. ¿Pero por quién están en el poder? Por la gente, por el voto que tienen. Entonces que hagan algo. Si esto no se arregla. Aclaro que no soy sola yo la que hablo. Se va a dar vuelta todo San Javier, después que no digan que la gente es mala. No vamos a estar todos los días, tac, 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 en la puerta del político de enfrente. Me da para un pasaje, porque no tengo médicos en San Javier, me tengo que ir a Santa Fe. Escuchame, yo nomás soy una persona que tengo un problema bastante delicado de salud. Yo tengo que irme a Santa Fe, pagarme yo... ¿Y si dejás tu casa sola te roban? ¿Y si dejás tu casa sola te roban? Vos mismo estás de testigo, porque vos mismo fuiste y enfocaste mi casa, como yo estoy viviendo con el tema de los techos, y hasta el día de hoy sigo estando ahí, la estoy peleando, ¿viste? La estoy peleando. Y decime, en el estado de que una persona grande tengamos que vivir con estos fríos, tanto sea en el verano, en el invierno, tenemos un derecho a tener una vida digna, hermano. Y esta es la salud que tenemos en San Javier. Vergonzoso, vergonzoso, totalmente vergonzoso. ¿Les ha quedado algo más para decir? ¿Les ha quedado algo más para agregar? No, Pancho, que haya solución. Nosotros no queremos ser agresivos ni malos. Yo con el intendente nunca tuve problemas, pero yo quiero que nos dé solución. Yo no quiero esto que está pasando ahora. La verdad que todos necesitamos... Yo tengo dos chicos con discapacidad, y hay muchos chicos con discapacidad. Casos especiales. Hay muchos casos especiales, mucha gente que necesita atención, y lo sabemos, y sabemos cuál es la familia. Entre todos, intendentes, senadores, concejales, militerios, todo el mundo. Todos, porque acá también está incluido el senador, los concejales, todo aquel político que esté en San Javier y esté postulado, por toda esta gente, es el que hoy tiene que moverse, y hablar y hacer algo por la gente, por los chicos, porque hay muchas criaturas, no sabe la cantidad de chicos que hay en Santa Rosa. Y son cuatro barrios los que se atienden acá, porque vienen de todos lados. Porque dicen que acá en Santa Rosa somos muchos, y los que estamos acá somos pocos, y vivimos todos en el mismo lugar, tendremos que reclamar todos, no solamente una persona. Mirá la miseria que hay acá, y somos un montón acá. Tampoco podemos estar poniendo la cara por todos. Tal vez le tienen miedo al intendente, tal vez le tienen miedo al intendente, porque siempre la gente está amenazada, o porque vos hablaste, o porque vos está esto, porque estás moviendo esto, estás removiendo cosas que no hay que hacer, y la gente no quiere hablar, porque la gente tiene miedo, tiene miedo que vaya a la municipalidad a pedir, y digan, no porque vos hablaste, no porque vos esto, no porque aquello, ya la gente basta, la gente tiene que... Pero nadie está en contra del intendente, porque estamos peleando por nuestros nietos, nuestros hijos, y por un doctor, una ginecóloga, una psicóloga, el dentista gracias a Dios viene, pero estamos peleando por eso, no contra del intendente, ni del senador, lo único que nosotros reclamamos es eso, los derechos para nuestros hijos, nuestros nietos, porque yo tengo dos nietos, y hijos también, pero lo único que nosotros reclamamos es eso, nada más, eso es lo único que queremos. Y no queremos llegar a hacer cortes, esas cosas, no, no queremos, porque todo el mundo, viste que trabaja, hay camioneros, y que te vienen, puta, ya están haciendo cortes esto, no nos deja pasar, andamos trabajando, no queremos llegar a esto, no queremos llegar a los cortes, esas cosas. Pero ustedes están avisando, ¿no? Sí, están. Y están reclamando. Si no tenemos una solución, y para que San Javier se haga ver y sentir con la gente, si es necesario, no lo digo yo, lo dice la propia gente que uno habla continuamente con todo el barrio, van a llegar, si tenemos que hacer un corte, lo vamos a hacer, porque todo, no solo yo me hago cargo, toda la gente dice lo mismo, porque es la única forma que el intendente vaya y haga algo por la gente, si se tiene que llegar a hacer un corte, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque lamentablemente es la única forma que la gente se tenga que hacer sentir, para que el gobierno de Santa Fe también, vea todo lo que está pasando y la gente que necesita, porque la gente lo necesita, los chicos lo necesitan, hay muchos casos especiales, la gente no puede ir al hospital todo el tiempo porque no tiene para pagarse un remí, si se paga un remí, mañana no come, si se tiene que pagar una consulta médica, no tiene para darle de comer a sus hijos, porque es una situación muy crítica lo que la gente está pasando acá, y es una vergüenza, lamentablemente es una vergüenza. Perdón, por último, las hojas de firma que están ahí son todos vecinos acá del barrio, de los cuatro barrios que están. ¿De mayo? Sí. ¿No lo tenés? Mirá. ¿De mayo? Es de mayo. Ahí está, ahí ustedes, digamos, la gente que firma, anuncian que no hay médicos. No hay médicos, nada. No es de ahora, no es de ahora, este problemita ya viene bastante tiempo ya, que estamos con esto, pero esto lo miran y te lo guardan y ya está, pero nadie se hace cargo, nadie se hace cargo. Fue una producción de Gigacom.